Cultura y entretenimiento Venimos para que usted se haga cargo de nosotros Que me hagan cargo, si, eso es cabrón, ¿no es cierto? ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aún no! Venimos porque creemos que usted tiene algo que nos pertenece El Teatro Estudio 87 fue convocado a la Casa del Teatro Nacional para presentar sus mejores obras, cargadas de ingenio y drama También huele a miedo, sí, el miedo tiene un huedor a sudor y a pis Es un reconocimiento a cinco años en los que hemos buscado no parar de trabajar durante todo ese tiempo, han habido momentos en los que hemos estado un poco más apagados en la producción cultural, pero sin dormirnos nunca realmente nos hemos estado moviendo y este es nuestro sexto montaje el que estrenamos la próxima semana y sí consideramos que sí es como la oportunidad como de que la gente se dé cuenta que pues que llevamos ya un tiempo trabajando pero además ese trabajo no ha sido como tan gratuito sino que ha tenido ya una serie de reconocimientos El grupo ha recibido becas del Ministerio de Cultura asimismo han hecho giras por países como Alemania y esperan viajar a Polonia en este año para mostrar lo mejor de su talento Bueno, que los temas en el arte todos están tocados pero hemos buscado que nuestros tratamientos tengan algo desde el lenguaje que sea particular de nosotros En ello ha habido una fuerte influencia de Breck con el distanciamiento pero nosotros hemos buscado que en ese distanciamiento que propone Breck sí haya también como una especie como de revisitación a él y donde también nosotros ponemos nuestra marca que está netamente desde el lenguaje que nosotros queremos trabajar con el público que es también una invitación a construir la convención todo el tiempo con el espectador Ella lo mira con una mirada que no desconozco pero que he dejado de percibir entonces él se acerca y le coge la mano También tienen un espacio para hablar de víctimas y conflicto armado su última gran producción, Rabia, que tiene funciones el 10 y 11 de junio así como el 15 y 16 del mismo mes Una de las obras más grandes que nosotros hemos hecho que quisimos que fuera un poco más grande, una producción mucho más grande porque son nuestros 5 años en Rabia estamos hablando netamente de la impunidad la impunidad es el tema principal, es el eje de la obra y obviamente hablar de impunidad es hablar un poco también de víctimas es un poco hablar de victimarios, es hablar de conflicto armado pero nosotros queríamos pararnos, hablar de ese tema de una manera en la cual no tomamos partido de nadie Hemos encontrado también además que el papel de la víctima y el papel del victimario ha sido narrado dependiendo de donde uno se pare de una manera muy distinta el victimario a veces dice no, es que él lo merecía porque él es guerrillero entonces el paramilitar dice no, es que había que matarlo porque si no matábamos nosotros somos los héroes es un poco la mirada, entonces uno dice como pero usted acaba de matar a una persona no, pero es que yo le estoy haciendo un bien al país todo lo que tiene que ver con los hombres de las botas es para siempre si, es para siempre todo lo que... el eco de la pólvora la sensación de ausencia las huecas de espanto la sensación de que uno lo quiere el...